Buenas noches, amigos, a un nuevo video, estamos aquí en Mortal Kombat 10, ya sabéis que podéis dejar su support de mi like que tenéis en la descripción y que podéis suscribiros, hoy ya estamos con Kenshin, en, uy Kenshin, estamos con Takeda, con, joder, es que si hablo y juego no puedo en este juego, estamos con Takeda modo Sable Laser, que tenía ganas de probarlo, no lo había probado nunca. Qué guapo está, cómo mola, qué pasada, me he equivocado, de botón, cómo revienta, cómo revienta con su sable láser, yo no os iba a decir a vosotros que en el Mortal Kombat había un personaje con un sable láser, pues no hay, a verlo haylo, y bien chulo, mierda, es que el láser se me ha quedado muy lejos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Buena. Lo dejamos en estancia ahí en el suelo, vaya. Pam, 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 pam. Y brutal y tink, totalmente brutal, eh. Para nada soft Brutal Siguiente combatillo Vamos a Jack Let's go Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo a tope Pam Vale, estancia ahí Buena Uy, ¿cómo que no entra? ¿Cómo que no entró this shit? Oh my goodness Vale La gente que le da solo abajo del triángulo Lo flipo mucho Os juro que no tengo por donde pillarlo Está haciendo cosas tan raras que me está poniendo muy nervioso De verdad, eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero a quién se le ocurre agarrar a esa distancia? Que me ha agarrado, eh Está alucinando, tío Alucino Vale Vale Buena ¿Qué pasa? ¿No estás jugando o qué haces? Con tu vida Con tu rollo ¿Qué pasa con tu rollo del pollo? No entiendo nada de lo que hace la gente Me gustaría ver Llegan a comprender Pero no Me quedaría igual Si intento explicarme Vale Siguiente Combatillion Combatillion Jax Madre mía El lag Tremendo Joder Vaya Joder Que mal va Hostia puta Bueno Bueno Lo que no sé Yo creo que antes Yo cuando jugaba A este juego Yo creo que la espada Láser Cuando La 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 cogías del suelo En plan Sin mejorar ni la Podías conbear Ahora ya no Esto es porque consideraron Que estábamos rotos O porque Va muy mal Va tan mal No, no puedo No puedo hacer nada He costado mucho Hacer un combo, tío En esta conexión De mierda Que rollo Del pollo Que haces Que haces Chiquitín Anda A la mierda ya A este no lo dio revancha Ni de coña Va muy Mal Muy mal Vale Next Combatillion Let's go Bueno, bueno, bueno Este chico Empieza fuerte Modena Modena Vamos a las que Esto es que aquí Va a romper combo ahí, eh El chaval Inbloqueable Eso es inbloqueable Pero no Hago tiempo Joder Pam Hoy Qué mal Buena Y si me intento atacar Está jodidísimo Tiene que meterme abajo Cuadrado Creo No No Vale Operamos Apada Qué cojones, tío Otra vez Otra vez que me Corta el rollo Vaya Porque abajo Triángulo todo el rato Tienes todo el mundo Voy a hacer Voy a hacer El fatality Para que lo veamos Yo no me acuerdo Ya ni como Ahí va Pues ya está Fatality Ha estado guapo El fatality Qué guapo Ha estado Vale Siguiente Combatillion Round 1 Fight Guau Pam Pa, pa, pa Oiva Pa, pa, pa Pa Buenísima Súper dejan Frings buenos Lo que pasa es que Me han quedado Dar cuenta que No sé Que Scorpion es especial Porque me he dado Cuenta de que Todo el mundo Tiene algo Con el abajo Triángulo Que es una cosa Increíble En este juego Desde luego La combinación Más fácil Personaje más fácil Y la combinación Es la que lleva Este hombre Pensaba que iban a entrar Un puñetocito Más Eso es súper difícil De esquivar Estaba clarísimo Que iba a hacerme Eso Pero yo Vale Recuperamos Yo no sé por qué Vamos a ir A conexión Vale Pues Finito Y nada chicos Nos vemos en el próximo videíto Hasta la próxima Chaíto Muchas gracias Por ver el vídeo Y recuerda Que puedes dejar Tu super ultra Amigadino Like También puedes Suscribirte Si te gusta el canal Y además Activar la campanita Si quieres estar Al tanto de todo Recuerda también Que puedes apoyarme Todavía más Dándole al botón De al lado De suscribirse Aquí en donde pone Unirse Y ahí podrás Apoyarme todavía más Muchas gracias Por pasarte Y pasa un buen día Chao Chau Chau Chau